Música 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 Sol de los arriba Sol de los arriba Sol de los arriba Eso Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito El oído, un oído El oído ¡Ay, qué rico! ¡Nujeres, arriba! ¡Nujeres, arriba! ¡Nujeres, arriba! ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡China, sufrido! ¡Ese pasito! ¡Luz, arriba! ¡Luz, arriba! ¡Dónde está la soltera? ¡Luz, arriba! ¡Luz, arriba! ¡Luz, arriba! ¡Luz, arriba! La vida de esta zanah Salvaté 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 Si ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? El juguino Y ahora Ayayayay Esta canción ¡Cantamos! 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 ¡Arriba! ¡Crevencia! ¡Cresiones! ¡Inciras! ¡O.O.O! ¡Unito! ¡Unacio! Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol Si se marcha, que se vaya a la fútbol ¡Gracias! 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 Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una gran bolita, una gran bolita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una gran bolita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una gran bolita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una gran bolita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una gran bolita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita. Una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita, una ventasita. con mi corazón que no brону que no brorian chiquitito con mi corazón de bar drop de barran una buena oscita de estas de estas muñeva de estas de esta de las Ese calcito de crecer, ese calcito de crecer, ese calcito de crecer, no se me cansa. Os, 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 oh, se cansao, se cansao, se cansao, ya no vale. No venga a la soltera, no venga a la soltera, no venga a la soltera. No venga a la soltera, no venga a la soltera, no venga a la soltera. ¡Gracias! 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 Con esta hermosa me voy a ir 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 Salmón, 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 salmón. Salmón, salmón, salmón. Salmón, salmón, salmón.